¿Vas a dar certificado? Si lo das, estoy ahí. Y si no, mi tiempo vale oro. Son una de las frases que suelen decirme algunos de los profesores a quienes han querido participar de los eventos gratuitos que organizo a través de Recetas TIC. Mi nombre es Gerardo, soy docente y fundador de Recetas TIC. Yo te quiero contar un poquito sobre qué sucede cuando estamos asistiendo a eventos virtuales gratuitos o de pago, o tal vez webinars donde son solamente una hora o media hora. Claro, yo soy consciente de que a los docentes les piden comprobantes o les piden evidencias de que se están capacitando. Yo le entiendo. ¿Pero capacitarse solamente por un certificado es la solución a que sepas cómo manejar las tecnologías? No, definitivamente que no. Necesitas tú estar motivado no solamente por el certificado. Necesitas motivarte intrínsecamente porque tienes que conocer tecnologías. Has elegido ser docente. Necesitas ser un docente innovador. No solamente utilizar las tecnologías por utilizarlas. Necesitas darle un sentido. Pero ¿sabes qué? El certificado es un elemento que complementa tu labor, a tu formación que puedas tú tomar de manera gratuita o de manera de par. Pero no tiene que ser la motivación principal por la cual tú quieras utilizar o quieres aprender a manejar las tecnologías. Así que si te ha pasado eso, déjame tu comentario y cuéntame cuántas veces has pedido aquellos cursos gratuitos, aquellos webinars, aquellos eventos sin tan certificado. ¿Sí? Porque eso realmente, dime si te está ayudando o no. Porque ¿cuántos certificados de una hora, dos horas estás coleccionando? ¿Cuántos vas en esos meses? ¿1, 2, 3, 10, 20, 50, 100? Y dime cuánto has logrado aprender de todos esos 100 o 5 o de repente 3 eventos a los que has participado. No te motives solo por certificado. Motívate porque necesitas ser un docente innovador. Mi nombre es Gerardo, soy docente y fundador de Recetas TIC y nos vemos en un próximo video.